Hola, buenos días nuevamente a todas y todos. Bienvenidos a nuestro webinar, nuestro segundo webinar del curso de paisajes rurales. Soy Juan Rueda, ingeniero del proyecto SILERN para el desarrollo del equipo de gestión del conocimiento del Burgo Regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En nombre del equipo queremos darles a todos una cordial bienvenida y contarles que el día de hoy nos acompaña el experto Wilson Ramírez, coordinador de la línea de restauración ecológica del Instituto Humboldt. Estamos también con la compañía de nuestras docentes Juliana Amelínez y Ana María Otero y las monitoras del curso con las que han estado interactuando Olga Perea y Raisa Quintero. Bueno, pues como recomendación, mantener por favor los micrófonos apagados. Luego de la presentación de nuestro experto Wilson Ramírez, estaremos dando respuesta a las preguntas que nos puedan ir indicando por medio de chat o habilitaremos posiblemente los micrófonos al final. Pues, nada, iniciamos. Por favor, Wilson, bienvenido, muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Muy bien. Saludos a todos. Gracias por asistir. De hecho, agradezco mucho a Iván y a todos los colegas del Perú, a Zoraida y a todo el equipo también por la amable invitación y a todos ustedes por la paciencia, porque hemos arrancado 10 minutos tarde, pero bueno, queríamos que hubiera más quórum también. Tómense esto como una charla introductoria. Cuando estuvimos discutiendo sobre la decisión que tomamos es ya un poco no hablar del bosque seco tropical en cuanto a lo que es su ecología y su contenido, digamos, en términos de estructura, de composición, características, sino la decisión que tomamos es darles a ustedes una pequeña muestra de hacia dónde están apareciendo retos de la conservación de estos bosques en el país. Ya saben bien que estamos hablando de un sistema en un nivel de amenaza brutal. La recién salida lista de los sistemas nos dice que esta situación es crítica y sin duda alguna necesitamos con urgencia activar toda la batería de investigación que nos permita mejorar la conservación de esos bosques en Colombia. Entonces, de alguna manera lo que quiero presentar en el día de hoy es el trabajo no solo mío, sino aquí hay el trabajo por lo menos de unas 30 o 40 investigadores del Instituto de diferentes programas y de diferentes líneas de investigación. Aquí está la línea de bosques y biodiversidad, la línea de recursos hidrobiológicos, la línea de restauración, la línea de diseño, el paisaje del instituto y he recopilado en ciertas diapositivas algunos de los avances que hemos venido teniendo desde el 2012 cuando empezamos nuestra agenda de investigación en bosques ecotropicales. De hecho, cuando iniciamos en ese momento nos dimos cuenta que una de las principales falencias es que no teníamos ni idea y la información era completamente escasa en el país acerca del funcionamiento y de la relevancia de estos bosques. ¿Cuál era su biodiversidad? ¿Cómo estaba distribuido? ¿Cómo fragmentado estaba? Así que considero que este es simplemente un abre bocas. Aquí no está todo. Sin duda alguna, muchas universidades están trabajando, institutos internacionales también vienen colaborando, redes de investigación de expertos también han estado avanzando y estoy muy seguro que ustedes conocen otros casos y estudios de escala regional que se vienen llevando a cabo. Entonces, no lo tomen como la última palabra, pero sí tómenlo como algunos tips o líneas de las cuales ustedes llegaran también a retroalimentarse en su quehacer diario profesional y por supuesto en la que ustedes también podrían llegar a aportar. Y en ese sentido pongo a disposición, por supuesto, el Instituto y los investigadores que han venido trabajando en el tema. Entonces, más preámbulos y de nuevo muchas gracias por la invitación. Pues empecemos con una reflexión. Es decir, ya lo vimos, bosques secos, tropicales en Colombia y en general ecosistemas secos. Espero que se entienda la diferencia. Pero todo este grupo de ecosistemas secos en el país está en un contexto de fuerte transformación de sus coberturas, en donde, por supuesto, frente a un escenario de cambio a escala global y especialmente de cambio climático, van a ser la última de las fronteras frente a lo que se nos viene y es el proceso de desertificación a escala mundial y en Colombia. Y eso preocupa. Es decir, en el Instituto ya hemos evaluado a escala espacial, a una escala general de país y en este momento calculamos que casi un 70% de lo que originalmente eran bosques secos, tropicales en el país, hoy son desiertos. Y hablar de un 70% de nuevos desiertos, cuando lo que teníamos eran las coberturas boscosas, es, digamos, una voz de alerta demoledora. Bueno, entonces, la invitación que hago es a que pensemos que lo poco que queda tiene una altísima prioridad de preservación a ultranza. Y algunas de estas zonas que se encuentran en algún nivel de degradación deberían tener una fuerte prioridad para ser de alguna forma rehabilitadas o restauradas. En ese contexto, o bajo ese contexto, tendríamos que mirar a escala espacial. Creo que ustedes lo pueden ver. Aquí hay una cobertura original de unos 8.800.000 hectáreas, que es lo que ustedes están viendo aquí en la cartografía, en color amarillo. Voy a tratar de usar el selector. Esto que ustedes observan acá, en amarillo, era lo que originalmente, vamos a decir, había en Colombia. Esto es un ejercicio del profesor Andrés Eter de la Universidad Javeriana, que basado en datos climáticos y de cobertura, puede tener una prospección de cómo podían ser los bosques secos a escala nacional. 8 millones de hectáreas, de las cuales hoy vamos teniendo una reducción brutal. Aquí empiezan a ver un poco cuál es la distribución y se dan cuenta que la gran mayoría de lo que eran bosques maduros y bosques, digamos, en muy buen estado de conservación, no son simplemente rastrojos. Entiéndanme, rastrojos como pérdida de la estructura del bosque, donde quedan algunos pocos arbustos y donde queda el ecosistema completamente expuesto, donde se ha perdido la cobertura arbórea y donde definitivamente, aquí lo empiezan a ver, empieza a haber una, digamos, una pérdida brutal del área. Y es por eso que desde el instituto lo que hemos logrado calcular, y es lo que ustedes ven en el mapa en color verde, estos pequeños puntos verdes que ustedes ven en la cartografía, es lo que hoy nos queda. Y es lo que hoy nos queda, hablando aproximadamente de un 8%. Es decir que, tener menos del noventa y tanto por ciento, 93, 94% de coberturas perdidas, significa que se han perdido bienes y servicios estratégicos para el país. Por supuesto, y esto ya está estudiado y analizado. Uno de los principales motores de pérdida de estos bosques secos, y estoy hablando desde la época de conquista, fue básicamente todo lo que tuvo que ver con la ganadería a diversas escalas. Entendamos que la colonización del país empezó por el Caribe, y que los grandes asentamientos humanos en Colombia iniciaron en estas zonas de bosque seco. Y si ustedes se dan cuenta, ahí en la cartografía pueden ver algunos de los motores de cambio. Aquí ustedes ven motores de transformación, pero dénse cuenta que de la transformación a la degradación hay una línea muy delgada. De la transformación, es decir, de este 17% sin evidencia de transformación, que es muy bajo en los bosques secos, es prácticamente todo relegado a lo que tendría que ver con la irona y áreas de conservación, a zonas de degradación moderada a severa. Estamos bailando, por decirlo así, en una línea, entre lo que es la transformación y la degradación absoluta. Entiéndanme que ese 21% que ven en la tabla, es prácticamente el último paso que empieza a haber antes de que tengamos desiertos. El nivel de erosión es máximo, se ha perdido toda la cobertura forestal y básicamente lo que podríamos llegar a tener son desiertos. Si alguno de ustedes conoce el Valle del Patía, ahí hay estudios ya muy serios que demuestran que serán bosques densos. Pero ustedes van al Valle del Patía y es un desierto desnudo. Lo mismo pasa en Tatacoa. Y lo que hemos asumido hoy como una realidad de desierto, antes no lo era. Tal vez lo que estamos viendo hoy como una realidad de bosque o de rastrojo, mañana van a ser desiertos muy consolidados. Y esto significa, de alguna manera, que muchas comunidades van a quedar allí en medio de una frontera en donde la habitabilidad no es posible. En ese sentido, lo que hemos hecho en el Instituto es dividir grandes áreas, digamos, cinco grandes zonas de distribución de bosque seco, que sería el Caribe, Valle del Cauca y del Magdalena, Valle del Patía y Zulia. Esas son como las grandes unidades de distribución de bosques secos tropicales que hemos dividido en el Instituto. Y como les mencionaba, aquí empiezan ustedes a ver el dato en el cual nos queda menos del 8% de una cobertura original, al menos de una cobertura de bosques maduros y que tengan una buena distribución. ¿Dónde están la mayor cantidad de bosques secos tropicales en Colombia? Pues básicamente en el Caribe. Entonces, para los participantes que sean caribeños, pues siéntanse primero orgullosos y segundo responsables de cargar una enorme, digamos, responsabilidad detrás de la preservación de lo poco que queda. Porque lo que tiene que ver con Magdalena, Cauca y especialmente el Patía, la pérdida o el tamaño de los fragmentos que nos quedan, entiéndanme fragmentos como esas pequeñas zonas que quedaron después de la degradación y son remanentes de lo que había originalmente, no están llegando ni siquiera a las 10, 20 hectáreas. Entonces, incluso dependiendo de la escala de trabajo, de análisis espacial que tengamos, del nivel de resolución, en muchos casos no se ve ni siquiera el pequeño parche que puede quedar de bosque seco para un tomador de decisiones como puede ser alguien que esté trabajando en una oficina de ordenamiento territorial. Sin duda alguna, si fuéramos a hacer prioridad en función de la preservación, tenemos que voltear todos nuestros ojos hacia el Caribe. Si fuéramos a hacer una priorización en función de qué rehabilito y qué restauro, tendríamos que voltear nuestra mirada al Cauca, al Magdalena y al Valle del Patía, que es donde tendríamos un mayor esfuerzo por hacer. Aquí ustedes ven, de alguna manera, perdónles, aquí ustedes alcanzan a ver cuál es la distribución de bosques maduros versus rastrojos, vamos a decir así, por cada una de estas zonas biogeográficas. Y si ustedes se dan cuenta, la mayor representatividad, especialmente en la zona del Cauca y en la zona andina es de rastrojos y algunos bosques secundarios. Bosques maduros, que es la barra azul del histograma, quedan muy, muy pocos. Algunas zonas del Valle del Río Magdalena, cerca a... bueno, al norte de Barranca, toda la zona cercana a Gamarra, La Gloria, y casi llegando hasta Serranía de San Lucas, todavía tienen algunos bosques maduros. Pero entiéndanme que el Valle del Magdalena era un muy buen representante de bosques maduros, de bosque seco en Colombia. La situación se agudiza, por decirlo así, en cuanto a lo que tiene que ver con la representatividad. En lo que tiene que ver con la representatividad, tenemos que entender que la situación se vuelve, digamos, doblemente preocupante. Porque si lo que les presenté anteriormente era como un pequeño repaso de cómo están los bosques, lo que tenemos que entender es cuántos de esos bosques, en realidad, están representados o están cubiertos por las áreas protegidas de carácter nacional y de carácter regional. Y eso significa que en este momento, basado en nuestros cálculos, SIG, nos hemos dado cuenta que tan solo está preservado, o a salvo, vamos a decir así, el punto 25% de la cobertura original. O el 5% de la cobertura actual. Entiéndanme que ese punto 25% es sobre esa cartografía que les mostré en el primer mapa de toda esa gran distribución. Pero si fueran los pequeños parches que hoy tenemos, tener solamente el 5% representado de bosques secos en áreas protegidas, hace que tengamos que repensarnos muy bien varias cosas. Primero, que no tenemos de alguna manera, al menos en este tipo de ecosistemas, forma de lograr las metas ahí que tendríamos que cumplir hacia el 2020, donde tendríamos que al menos haber restaurado el 15% y conservado el 10% de los ecosistemas terrestres. Y entender también que si nos queda el 5% resguardado en áreas protegidas de escala nacional, significa que por fuera nos está quedando el 95% de esos remanentes. La pregunta que les empiezo a dejar a ustedes es qué hacer con ese 95% de remanentes que está afuera. Todos somos gestores para la conservación. Y cuando uno se da cuenta de esto, se da cuenta también que la ruta de los parques nacionales o las áreas protegidas nacionales no es en este momento la respuesta. Si no es esa la respuesta, mi reflexión es qué hacemos con coberturas de alto valor en medio de paisajes rurales que son básicamente fincas, predios privados, algún que otro baldío, alguna que otra cuenca, etc. La pregunta grande que les dejo ahí como interrogante porque tiene que ver mucho con cómo vamos a responder. Y entonces aquí quiero básicamente dividir, subdividir la charla en algunos ejercicios que hemos venido haciendo que nos surgieron como pregunta cuando nos dimos cuenta de este escenario por allá en 2012. Y es, tenemos esta situación, hay unos bosques muy poco representados y nuestra forma de innovar el conocimiento en un área tan degradada que no es un páramo o no es una selva tropical como el Amazonas tiene que girar alrededor de generación de conocimiento científico, tratar de incidir fuertemente en instrumentos de planificación y por supuesto empezar a generar modelos de gobernanza y territorialidad que permitan una mayor apropiación por parte de las comunidades locales. Si toda esta labor no se divulga como lo estamos haciendo en este mismo momento es una labor que se pierde. Tanto el conocimiento científico como la incidencia en los instrumentos de planificación como los modelos de gobernanza tienen innovaciones metodológicas, tienen innovaciones científicas y tendrían que ser divulgados para que en realidad no solamente la comunidad científica los conozca sino los conozca prácticamente todo tipo de público objetivo desde un resguardo indígena hasta una corporación autónoma por supuesto pasando por un artículo internacional. La divulgación no es secundaria por favor. Lo primero que avanzamos esto hacia el 2013 fue crear una red institucional para el bosque seco en Colombia porque nos dimos cuenta y mirenlo en este mapa nos dimos cuenta que había mucha gente trabajando pero cada uno o replicando esfuerzos eso es muy típico en nuestro país o cada uno tratando de remar solo buscando arañando recursos o trabajando de forma completamente individualizada pero sin tener agendas comunes de trabajo. En este momento contamos prácticamente con unas 30 instituciones asociadas pero está abierta la puerta para que a esta red institucional y quien quiera aportar desde los grupos de expertos de la academia si ustedes conocen o pertenecen a algunos o desde las ONGs o por supuesto desde redes internacionales puedan entrar a colaborar con nosotros. No es algo del Instituto Humboldt es algo de todos y de hecho la coordinación de la red institucional va rotando constantemente. Entonces ahí tenemos desde el Ministerio de Ambiente subido a esta iniciativa hasta por ejemplo la red internacional Dry Floor quien es muy buena digamos en la búsqueda de recursos internacionales y que puede facilitar muchísimo lo que tendría que ver con la parte financiera. Pero por supuesto está el INCIVA está la Universidad del Valle está la Fundación de Ecosistemas Secos de hecho tenemos la Fundación Orinoquia Biodiversa porque en la zona de la Orinoquia también tenemos este tipo de ecosistemas y bajo esa alianza tratamos de reunirnos cada X tiempo para poder entender qué viene avanzando cada uno y cómo vienen las agendas de investigación. Después de estas redes también empezamos a preguntarnos como Instituto Líder en Biodiversidad del País ¿qué hay en el Bosque Seco? ¿Qué hay en el Bosque Seco? Es básicamente ¿qué especies de flora y fauna mantienen esos bosques secos en Colombia? E iniciamos todo un proceso de inventario nacional de la biodiversidad en bosques secos del país. Esto significó recorrer duramos prácticamente un año recorriendo los bosques secos de Colombia ni esperen que los hayamos recorrido absolutamente todos pero sí los subdividimos en pequeñas zonas para poder entender qué tipo de biodiversidad era la que existía allí y esos listados ya se han convertido hoy en un referente muchos de ellos están hoy registrados en lo que sería el herbario virtual de bosques secos del país. para los que trabajan botánica o los que están interesados también en la identificación de algunos individuos o corroborar presencia ausencia de algunas especies claves de bosques secos del país en un momento determinado logramos digamos generar un repositorio de imágenes financiado de manera internacional y en el que varios a escala nacional nos colaboraron y logramos digitalizar 12.000 ejemplares botánicos esto en el 2015 el herbario está abierto y es digamos es libre es de libre acceso para el que quiera y ahí de los 12.000 ejemplares botánicos digitalizados hay digamos muy buenas fotografías hay todo un protocolo para digitalizarlos pero además dentro de las listas que se generaron podemos tener en este momento unos 34.000 registros botánicos de las actividades de campo que hicimos durante todo ese año 2015 está a la orden y está a la disposición de todos ustedes por supuesto de aquí surgieron nuevas distribuciones en este momento hay en proceso la descripción de algunas nuevas especies que aparecieron en estos muestreos y pues es darnos cuenta día a día que el país está por descubrirse al mismo tiempo y con todo este muestreo de fauna nos atrevimos a publicar en el año 2014 también en PDF en digital porque en papel en nuestro momento está votado vamos a sacar el segundo volumen logramos publicar un libro denominado bosque secotropical de Colombia que no es nuestro en realidad es de más de 40 autores de escala nacional y en donde hay un detalle digamos bastante bastante importante de cuáles son en este momento las aves los mamíferos los coprófagos artrópodos en general y por supuesto anfibios y reptiles de los bosques secotropicales para el país además de la información de flora este documento divulgativo no es más sino una expresión de todo lo que en este momento está disponible en las bases de datos de información del instituto y que tienen también varios investigadores como el profesor Urbina el profesor Líaz el profesor Robinson todos ellos tienen en este momento la información a disposición no termina allí es decir las salidas continúan pero también nos dimos cuenta que era muy necesario resolver otra pregunta y es cómo responden los bosques secos a todo lo que está ocurriendo a escala de cambio global es decir cómo monitoreamos la biodiversidad de los bosques secos tropicales y en ese sentido nos lanzamos también a una aventura por decirlo así de tratar de consolidar lo que se llama técnicamente parcelas permanentes de monitoreo esos puntos que ustedes ven en el mapa cada uno de ellos es una parcela permanente de monitoreo que se han venido instalando desde el 2015 de hecho asociadas a las salidas de campo de flora y fauna donde por lo general en zonas asociadas ya sea a parques nacionales naturales a parques regionales y en algunas ocasiones por ausencia de ellos a reservas de la sociedad civil se han venido implementando parcelas de una hectárea de las cuales se tiene absolutamente todos los datos es decir se saben sus coordenadas con GPS hay una cuadrícula de un metro por un metro en donde se reporta y se sabe exactamente en esa cuadrícula que hay cada uno con su coordenada cada uno con su marcaje cada uno con su altura con su diámetro de copa las hierbas que hay allí las epífitas que hay allí y eso nos permite ir mirando cuáles de ellas van cambiando en el tiempo y ha sido muy interesante porque nos hemos dado cuenta por supuesto que empieza a haber por ejemplo un porcentaje como el del 72% de especies supremamente raras en los muestreos es decir especies que aparecen una o dos veces cada vez que muestreamos en dichas parcelas esas especies raras nos dan señales o nos dan señales de riesgos de extinción o nos dan señales de endemismo y también nos hemos venido dando cuenta que a lo largo del tiempo piensen que llevamos principios desde el 2015 algunas de estas parcelas pueden tener dos o tres muestreos ya nos vamos dando cuenta que hay una altísima tasa de cambio florístico es decir de reemplazo de las especies en el tiempo una pregunta maravillosa que también nos ha permitido a partir de la de la toma de los datos en campo se va a definir por ejemplo sus estratos si son árboles arbustos palmas lianas y comparados por supuesto con datos climáticos y periodos de lluvia y sequía muy marcados en estos bosques secos que al menos llegara una respuesta contundente hay un cambio muy importante en la diversidad de especies con el incremento en la precipitación y uno podría decir bueno profe pues es que eso es normal es decir si precipita más aumenta la diversidad si y no es de alguna manera considerar que cada vez que los fenómenos de sequía sean más marcados y cada vez que esos fenómenos digamos sean más prolongados va a haber una reducción muy importante en la diversidad de elementos en las parcelas esto es una diversidad de tipo beta es decir es una diversidad no comparativa es la diversidad intrínseca a la parcela pero sin duda ya nos empieza a dar de alguna manera respuestas a partir de los datos también empezamos a darnos cuenta que había una tasa como les dije una fuerte tasa de reemplazamiento de especies uno a partir de rasgos funcionales nos fuimos dando cuenta que había muchas estrategias funcionales muy variadas también algunas estrategias digamos de largo plazo otras estrategias más inmediatistas de crecimiento rápidos etcétera pero que todas las estrategias frente a fuertes sequías especialmente a un proceso de sequía muy fuerte que hubo en 2015 2016 mostraban un digamos un efecto muy fuerte sobre algunas especies solamente para poner un para poner un caso las burseras de pronto algunos de ustedes las conocen el indio desnudo o el indio pelado o las ureras que son estas ortigas grandes o pringamosas tuvieron una tasa de mortalidad tremenda frente a un periodo de sequía de 6 meses donde en algunas de las parcelas el 90% de una especie y el 100% de otra desaparecieron y eso que significa significa entonces que hay algunas pues sin duda más resistentes puede ser un resultado lógico pero que ese incremento en la tasa de mortalidad lo que muestra es que si hay mucha sensibilidad de los bosques secos a los cambios de a los cambios climáticos y nosotros solemos pensar que el bosque seco tropical tiene una resiliencia tremenda tal vez la resiliencia es de algunas especies pero no de absolutamente todas interesante y también empezamos a mirar esto es otra pregunta de una tesis de hecho hecha en estas parcelas en donde quisimos comparar de alguna manera la pérdida de cobertura versus la alteración de algunos procesos ecológicos y de funciones en el bosque seco iniciamos un proceso de comparación de parcelas permanentes que hay en bosques bien consolidados especialmente en el Caribe algunas zonas de matorrales en esas mismas zonas del Caribe y algunas áreas fuertemente erosionadas es decir un gradiente de degradación de suelos queríamos ver qué pasaba con el suelo y comparamos lo que ven en amarillo versus lo que ven en verde épocas secas versus épocas lluviosas ¿a qué queríamos llegar con esta pregunta? con la pregunta lo que queríamos llegar es ¿existen o no existen diferencias determinantes entre las épocas secas y en las épocas lluviosas frente a un gradiente de degradación de suelos? la respuesta es sí es decir especialmente y ustedes miren en las gráficas de abajo existen diferencias bastante significativas en las zonas boscosas entre épocas secas y épocas lluviosas en cuanto a la compactación pero lo interesante es si ustedes lo ven ahí es que el bosque especialmente las coberturas boscosas tiene una enorme capacidad de absorción de humedad en el suelo cuando la cobertura está en buen estado ¿a qué me refiero? me refiero que a medida que se va perdiendo de bosque a matorral de matorral a zona fuertemente erosionada las diferencias entre épocas secas y épocas lluviosas son muy marcadas es decir que el efecto buffer que tiene la capa de lítere del suelo y el efecto buffer por supuesto que tienen las copas la cobertura de copas dice con contundencia y eso está por publicarse ya con contundencia que es relevante mantener dichas coberturas ¿por qué quisimos hacer este tipo de experimentos? por una sencilla razón muchos hablamos del bosque seco muchos tratamos de decir o de discutir la relevancia del bosque seco especialmente frente a los tomadores de decisiones que no siempre son los que están más enterados de estos temas o frente incluso a la comunidad y hay veces a mí me ha pasado nos quedamos cortos en los argumentos alrededor del por qué conservarlo pareciera muy fácil cuando uno habla del páramo cuando uno habla de los humedales o tal vez cuando uno habla de las selvas húmedas tropicales pero también hay que empezar a entender y a explorar cuáles son las digamos las razones que hacen que la conservación del bosque seco tropical sean valederas y esto ya empieza a darnos algunas luces acerca de la relevancia del aprovisionamiento y de lo que tiene que ver con la conservación de humedad en los bosques secos tropicales aquí ustedes ven un poco la distribución que seca en gradientes ambientales en el país fíjense que lo que está en este diagrama de puntos en amarillo y en verde es la distribución de las parcelas permanentes que tenemos en este momento la buena noticia es que logramos darnos cuenta que toda la heterogeneidad ambiental es decir de bosques muy conservados a bosques completamente degradados estamos recogiendo prácticamente el 60% de toda la variabilidad ambiental eso significa que los muestreos de flora de fauna los análisis de suelos etcétera ya nos dan una muy buena idea tanto miren en la parte inferior derecha tanto de los tipos de bosque como de la historia de transformación de las coberturas esto que nos que nos permite nos permite hacer propuestas científicamente más robustas acerca de la elaboración y como logramos o donde hacemos preservación y como podemos digamos preservar mejor estos sistemas aquí ustedes van viendo también como hay una dependencia directa entre lo que es clima, suelo y paisaje en dicho gradiente ambiental esa varianza que les expliqué anteriormente casi el 60% nos va mostrando ya algunas señales aquí por ejemplo en cuanto a la riqueza de especies de déficit hídrico ustedes se dan cuenta que definitivamente como se los mencioné anteriormente los bosques secos suenan ser muy recientes es decir que esperaríamos o la señal que lanzamos al aire en este momento es pilas con épocas secas demasiado agadas la riqueza de especies es decir el número de especies en el lugar se ve fuertemente afectada y esto es mucho más lógico por supuesto que también hay un efecto de la transformación de esas coberturas por diferentes motores sobre dicha riqueza de especies pero sobre todo me quiero concentrar en la gráfica de la izquierda casi siempre cuando hay un efecto negativo sobre los bosques secos tropicales decimos es que estos se recuperan y en 10 años volvemos a tener un bosque si puede que tengamos cobertura no vamos a tener digamos una riqueza de especies adecuada y mucho menos una diversidad es decir una proporcionalidad de especies suficientemente adecuada entonces bajo escenarios de cambio a escala global esto es preocupante y aquí ustedes ven bajo el fenómeno del niño del 2015 les decía que nos puso a prueba digamos estos bosques secos y fue bastante interesante poder tener ese fenómeno si ustedes se fijan en la gráfica inferior ustedes ahí pueden ver la tasa de mortalidad en porcentaje versus la dureza ambiental es decir una serie de efectos de rigor ambiental sobre algunas áreas ustedes ahí ven por ejemplo la macuira ustedes ven ahí Tairona bueno aquí hay varios lugares que son en realidad las zonas de las parcelas ¿qué es lo que se ve en esa gráfica? de manera muy interesante ustedes pueden ver déjenme buscar por acá el puntero aquí y acá especialmente tenemos tal vez las dos zonas de mayor contraste en cuanto a lo que es la tasa de precipitación la humedad del suelo y la cobertura es decir de menor dureza ambiental a mayor dureza ambiental entenderán que la macuira es un ejemplo de estrés absoluto para esos bosques secos tropicales lo interesante es que es en los puntos medios donde la tasa de mortalidad es mayor y si uno mirara esa gráfica y se pregunta un buen rato ¿qué es lo que me está queriendo decir estos datos? lo que los datos están queriendo decir es que básicamente hay una enorme tasa de adaptabilidad de pocas especies en la zona de la macuira que resisten muy bien la sequía por eso su tasa de mortalidad es más baja pero en los otros extremos lo que tenemos es mayor diversidad de especies pero esa diversidad de especies bueno tolera relativamente bien la humedad a medida que vamos a los puntos intermedios que pueden ser estas zonas encontramos que todos los que podrían estar en los puntos intermedios de adaptabilidad entiéndame diferentes especies que no toleran ni situaciones de mucha humedad ni situaciones de mucha sequía serían las que están siendo afectadas directamente por un fenómeno tan marcado como el fenómeno del niño en pocas palabras puede ser que bajo un escenario de cambio de escala global muy fuerte lo que tengamos sí sean algunas puertas poscosas pero lo que no vamos a tener es una alta variabilidad de especies en la zona esta gráfica es una belleza y a pesar de que parece un poco rara es bastante sencilla lo que ustedes están viendo ahí son ondas sonoras basadas en bioacústica es decir lo que hacemos lo que hemos venido experimentando con colegas de la universidad de los andes y algunas universidades también locales es cuál es la distribución de sonidos de la naturaleza por ejemplo anfibios aves que se encuentran dentro de estos bosques y cada una de las gráficas ahí les muestra la permanencia es el número de especies que hay y arriba lo que tenemos es la transformación perdón si me he puesto ya y arriba lo que ustedes ven es la transformación que podemos tener entonces de izquierda a derecha tendríamos baja transformación del bosque a una alta transformación y aquí en la zona superior tendríamos una alta diversidad de especies y en este extremo tendríamos una baja diversidad de especies con alta transformación suena raro pero lo que quiero en donde me quiero concentrar especialmente acá esta gráfica que muestra digamos esa intensidad de ondas sonoras muestra es una alta actividad y una enorme variabilidad de especies en ese paisaje sonoro es decir hay muchos sonidos de especies distintas es interesante darnos cuenta que la fauna también responde a la transformación y a lo que me refiero acá es que es en los puntos intermedios de transformación del bosque en este punto por ejemplo o en este punto en donde encontramos una mayor diversidad una mayor variabilidad de especies de fauna a menos de las que hacen sonido por supuesto y eso nos indica algo interesante y es el rol que tienen los bosques en desarrollo es decir estos bosques secundarios en el aporte de diversidad faunística a los bosques secos tropicales esto sigue en estudio por supuesto estamos avanzando pero ya nos empieza a dar una señal acerca de la relevancia de estos mal llamados bosques secundarios no me gusta mucho el término para algunos investigadores hoy ya le están llamando incluso bosques del futuro ya no bosques secundarios porque en realidad es en donde está concentrada buena parte de la diversidad biótica tanto florística como faunística que puede llegar a resguardar las especies que a futuro podamos conservar bajo un escenario de cambio muy fuerte esas preguntas que acabo de pasar anteriormente son preguntas que si ustedes se dieron cuenta están concentradas en la composición la estructura y la función de los bosques secos tanto en flora como en fauna pero también hay una pregunta que en el instituto nos estamos digamos estamos teniendo y es una pregunta más asociada a la gestión y es ¿está bien manejado y protegido el bosque seco en Colombia? de esto digamos han habido varias reuniones con la con ASOCARS han habido varias reuniones también con el ministerio porque además de tener preguntas de ecología pura tenemos que tener preguntas de la gestión del sistema es decir estamos manejando bien este sistema miren aquí en esta gráfica la primera preocupación que se abre que abre las puertas es lo que ven en negro es básicamente todas las pasturas dedicadas a ganadería y eso que ustedes están viendo en negro significa que básicamente detrás de los motores de transformación y el uso del suelo actual de lo que originalmente había sido bosque seco pues hoy son oteros ganaderos para nadie es un misterio pero el problema es cuando uno revisa esto se da cuenta rápidamente que la posibilidad de rehabilitar un sistema de estos especialmente el 65% de la cobertura es muy complejo tienes un suelo compactado has perdido todas las características del suelo no tienes vegetación no tienes fauna y por lo general tienes especies problema como especies invasoras todo lo que son este color limón este de hierbas y arbustos que ustedes ven acá es donde puede haber alguna digamos posibilidad de recuperación de esos bosques esto lo que estaría aquí como serían hierbas y arbustos que son de alguna forma bosques secundarios que empiezan o que permiten de alguna manera la regeneración de dicho bosque este porcentaje es de escala nacional entonces vamos pensando por favor a todos los asistentes en cuál es el escenario que nos tenemos que enfrentar un escenario en donde por supuesto las zonas de mayor pérdida hacen también que inmediatamente la erosión se exprese como uno de los principales factores de de respuesta o de digamos de síntoma de un daño muy fuerte en el suelo esta que ustedes ven acá es la erosión la que ustedes ven en amarillo intenso es la erosión severa en bosques secos o en lo que queda de bosques secos tropicales del país es decir que estamos hablando de un 43% de áreas que tienen erosión severa del suelo donde antes había bosques por favor recuerden unas diapositivas atrás donde les había dicho la importancia que tenían los bosques la cobertura boscosa en la conservación de la humedad del suelo pierdes cobertura el suelo que ha expuesto al que ha expuesto pierde materiales cada vez que hay lluvias torrenciales que por lo general es lo que ocurre allí y dejo literalmente el material expuesto y empieza a erosionarse el proceso de erosión es un escenario mucho más complicado incluso que la ganadería para ser rehabilitado porque has perdido todos los atributos del sistema y una vez pierdes los atributos del sistema y esto en un 43% de las áreas significa que el costo los costos asociados para rehabilitar estas zonas son brutales tal vez una de las señales de gestión que habría que lanzar y lo hemos comentado con los colegas de algunas corporaciones y del ministerio es ojo no permitan la pérdida absoluta de la cobertura de estos sistemas boscosos es que al contrario de otros ecosistemas cuando en el bosque seco queda expuesto lo poco que hay de suelo ese suelo se pierde muy rápido entiéndame que casi todo esto es hojas secas se pierden o se lavan esas hojas secas y el suelo queda expuesto un suelo de alta riqueza por supuesto en cuanto a fertilidad pero que se lava muy rápidamente y la otra de las preguntas si ustedes lo ven acá es como ha venido incrementándose una pregunta que hemos hecho mediante un meta análisis revisando información secundaria como se ha venido incrementando la cobertura de bosques secos en áreas protegidas fíjense ustedes uno podría decir oiga ha venido mejorando la situación pero lo que pasa es que uno tiene que ver los años aquí estamos hablando años 70 es decir esto que ven ustedes acá es el número de hectáreas lo que ustedes ven a ver perdón aquí tenemos una gráfica del número de hectáreas versus el tiempo y si nos damos cuenta que prácticamente todos al tiempo y esto tiene mucho que ver con la labor de Inderena en su momento iniciaron un proceso de creación de áreas protegidas de bosque seco tropical importante quiero destacar dos cosas quiero destacar no el total porque el total nos muestra la tendencia y bueno esa tendencia es clara si últimamente se ha venido incrementando la representatividad o la creación de nuevas áreas protegidas en bosque seco pero quiero que miren las reservas de la sociedad civil versus el sistema de parques nacionales el sistema de parques nacionales es esta línea que ustedes ven azul claro y las reservas de la sociedad civil es esta que ustedes ven en verde como se dan cuenta y es muy preocupante fuertemente preocupante que la escala nacional y me disculpan si hay gente de parques no haya asumido la responsabilidad desde prácticamente los años 80 o años 70 al día de hoy en incrementar un poco la representatividad de bosques secos dentro del sistema de áreas protegidas miren que la la curva está completamente estática de un primer esfuerzo del cual no se volvió a hacer nada si ustedes se fijan el rol de las reservas de la sociedad civil y sobre todo después del año al día de hoy donde por supuesto pues Resnatur ya existía pero Resnatur como gremio digamos de esas reservas empieza a crecer y a fortalecerse ha tenido un rol determinante y hay un rol determinante y me alegra mucho verlo también de las reservas regionales las que ustedes ven aquí en rojo en tiempo reciente es decir después del 2000 en declarar áreas regionales protegidas de bosques seco tropical dos reflexiones uno el nivel nacional no está siendo suficiente para mejorar la preservación de bosques secos dos es el actor regional es decir especialmente las corporaciones autónomas y los dueños de fincas dentro de las reservas de la sociedad civil los que están asumiendo el rol de la preservación de los bosques secos tropicales en Colombia y eso está bien pero quiere decir o es un campanazo de alerta al país y especialmente al SINAP detrás de lo que está ocurriendo con estas digamos con los parches o las áreas más grandes que podrían potencialmente ser parques nacionales naturales que los dos el parque que se han declarado se quedaron declarados pero no se ha avanzado absolutamente nada en ese sentido una pregunta que dejo ahí en el aire es bueno se ha incorporado por supuesto toda esta información de este tipo de sistemas secos en la planificación y en los instrumentos de política piensen la política nacional de gestión de la biodiversidad la política de cambio climático que recién salió y en donde estos procesos de desertificación deberían estar recogidos y el rol de los bosques secos también piensen en el plan nacional de restauración y también les dejo una perla gigante piensen en las compensaciones obligatorias y si esas compensaciones obligatorias han sabido recoger digamos mucha de esta información dentro del ejercicio de ordenamiento territorial lo hemos revisado y sabemos que en este momento aparece la bosque seco tropical esto siempre a una escala 100.000 y alguno me dirá bueno pero la escala 100.000 es pobre porque es una escala demasiado general para un parche tan pequeño sí pero es necesario en este momento empezar por alguna resolución de análisis espacial y hay que empezar por la que había disponible que era la escala 100.000 ya les voy a hablar de unas escalas más detalladas pero se ha logrado tener algunas zonas de exclusión para minería de hecho la moratoria minera que apareció en el 2014 y que se venció en el 2016 tuvo en cuenta toda la cobertura de bosques secos tropicales para Colombia eso digamos que ha sido un logro pero en este momento no está vigente el mapa nacional de restauración que está recogido en el plan nacional de restauración que a la vez sirve para las compensaciones obligatorias también recoge estas coberturas de bosques secos tropicales y algunos ejercicios de portafolios del SINAP la lista roja de ecosistemas y algunas prioridades de conservación que se ha logrado avanzar con la ANH y la Asociación Nacional de Hidrocarburos en este momento dentro de sus prioridades tienen ya recogida cartografía de bosques secos tropicales es decir si existen pero tendríamos que ser mucho más incisivos en poderlos recoger tal vez la señal más importante es nunca vamos a ver bien los bosques secos tropicales si no iniciamos trabajo a escala regional y ojo con esto que digo ¿por qué? porque si nos quedamos funcionando y creo que muchos de ustedes me entienden en su quehacer del día a día con información oficial de escala tan general no vamos a poder trabajar regionalmente en nuestras propias prioridades hacia el año 2015 2016 con Antioquia especialmente pues a través de un convenio empezamos a trabajar muy fuertemente y con Nariño también empezamos a trabajar muy fuertemente en trabajar a una escala regional que permitiera ver mejor los bosques secos tropicales y de allí empezaron a aparecer cosas tan interesantes como esto esto es un fragmento de la cartografía 25.000 para la región Antioquia y si ustedes se dan cuenta primero podemos ver ya a un nivel mucho más detallado y de toma de decisiones regional donde está la ubicación en verde de los parches de distribución de bosques seco tropical más específicos digamos así para esa zona y aparece de alguna forma ya fragmentos de 700 hectáreas un fragmento de 700 hectáreas tiene toda la potencialidad para ser declarado como áreas regionales de conservación bingo entonces aquí la estrategia con los bosques secos y ya voy respondiendo esa primera pregunta ¿qué hacemos para mejorar su gestión? tiene que ser una gestión que va de abajo hacia arriba es decir que cuando vamos de abajo hacia arriba es decir cuando la regionalidad se fortalece sin duda alguna la información que se recoge en los nacionales más robusta pero solemos pensar muchas veces y lo he visto o esperar a que sea la escala nacional la que nos dé respuestas de nivel regional y eso es literalmente imposible este año hace apenas un mes terminamos un ejercicio igual para todas las digamos las prioridades de la región con área es decir del oriente antioqueño donde ya aparece digamos una información muy actualizada de la distribución de dichos ecosistemas y donde creería yo que ya se pueden empezar a tomar decisiones a escala regional aquí ustedes lo que ven de alguna forma ya empieza a ser trabajo con gobernanza ¿a qué me refiero yo? me refiero a que muchas veces de las parcelas permanentes que hemos venido trabajando y a través del ejercicio que se viene adelantando con el PNUT con el GEM de ecosistemas secos que de hecho es buena parte de la excusa de que estemos todos aquí reunidos ha sido un trabajo mancomunado de patrimonio natural de la corporación paisajes rurales el instituto ha participado el ministerio por supuesto y es en donde empezamos allá a pensar en las respuestas y cuando empezamos a pensar en las respuestas es decir listo vamos bien en la diagnosis de hecho seguir trabajando en las cuencas transformadas tener 70 un poco más avanzando en temas de fototrampeo y de sensores bioacústicos es la responsabilidad dentro del GEM del instituto Humboldt pero yo quiero destacar el papel o el rol determinante que ha tenido el PNUT con la corporación paisajes rurales en trabajar con la gente y para la gente en la restauración de los ecosistemas que han estado deteriorados y eso para mí ha sido digamos un logro que se está viendo con muy buenos ojos a escala global de hecho uno de los investigadores de la corporación paisajes rurales fue declarado el mejor restaurador de latinoamérica en el reciente congreso mundial de restauración que hubo en Iguazú hace un par de meses y uno se pregunta ¿por qué? básicamente porque siempre ha recogido el conocimiento local y lo ha transformado en estrategias de restauración sin pretender ser impositivo desde la academia o desde la ciudad desde la centralidad en trabajar en las estrategias de restauración sacadas tal vez de un libro y eso fortalece ¿qué? eso fortalece gobernanza para la conservación trabajar con las juntas de acción en algunos casos trabajando con comunidades afro con resguardos indígenas y nos permite tener éxito a largo plazo no un éxito inmediatista sino a largo plazo dentro de estas zonas deterioradas aquí ustedes ven algunas algunas zonas donde ya se ha empezado a trabajar esto es zona caribe fíjense que empiezan ya a aparecer a un nivel muy detallado la distribución y la cobertura de algunas de las variables que se están midiendo con la gente ¿qué es lo que queremos implementar? lo que queremos implementar es un monitoreo comunitario entonces también para fortalecer la gobernanza lo que hemos venido trabajando es en ciencia ciudadana y tenemos en este evento una plataforma denominada iNaturalist que lo que en realidad nos permite es que la gente sea la que reporte los avances o el éxito en la conservación y en la restauración de los bosques secos en muchas variables algunas tomadas por supuesto por científicos como las bioacústicas pero otros reportes por ejemplo como coberturas algo de aves de anfibios y reptiles es la comunidad la que está participando en estos ejercicios y en este momento ha sido un proceso muy exitoso y lo hemos llevado de alguna forma como a una innovación en el monitoreo y otra de las innovaciones es que estamos trabajando ya en un monitoreo aéreo a través de drone aquí ustedes tienen el tal drone digamos el instituto tiene ya una forma y un protocolo estándar para ir con drones identificando las zonas de afectación y tener siempre líneas de vuelo pero de una escala supremamente detallada que permite ver dónde la restauración y la conservación han tenido éxito y dónde han fracasado pero ya desde una escala espacial pero con un nivel de resolución tremendo porque es el nivel de resolución que te da el vuelo de un drone que hay veces lo podemos volar muy bajo y hay veces muy alto bien les dejo una reflexión ya voy terminando porque creo que me alargué llevo una hora y diez esto ha sido un brochazo muy rápido de cosas pero quiero dejarles varias reflexiones primero para la conservación de los bosques secos tropicales y otros ecosistemas en el país tenemos que innovar si no innovamos si no nos repensamos un poquito y nos salimos del esquema clásico de la conservación como lo venimos trabajando desde los años 70 estamos fregados vivimos en un paisaje rural en un país rural donde la ruralidad está en crisis nadie quiere trabajar en el campo nadie quiere vivir en el campo y hay que buscar soluciones con los grandes actores transformadores del territorio y estos actores transformadores del territorio no son más que dueños de fincas campesinos que trabajan su agricultura o tal vez grandes sectores que tengan desde una hidroeléctrica hasta una mina y tienen licencia por favor tenemos que bajarnos del paradigma de la conservación sin gente y al menos en el caso de los bosques secos tropicales que ya están tan deteriorados y no tenemos un chiribiquete aislado para poderlo declarar tenemos que hacer conservación con gente mucho más en un escenario de posconflicto que para muchos de ustedes que creo que lo están viviendo a diario el posconflicto o mejor previo llamarlo el posacuerdo ha llevado además a una aceleración ha sido un dinamizador de degradación del territorio y muchas de esas zonas de retorno se han convertido de áreas donde antes no se circulaba a áreas que en este momento están siendo transformadas por eso la obligación que se les había comentado como uno de los últimos puntos es determinante en este momento estamos trabajando fuerte en sacar un segundo volumen de lo que tiene que ver con bosques secos tropicales pero hemos ya avanzado también en publicaciones de corte científico pero también en una gran cantidad de divulgación acerca del estado de la biodiversidad de dichos bosques en lo que llamamos nuestro reporte de estado y tendencias de la biodiversidad los invito a que lo consulten ya estaría el del año 2016 salió hace unos cuatro meses consultenlo en donde no solo bosques secos tropicales sino otros ecosistemas estratégicos que están allí otra forma también de divulgar y de profundizar es con la academia y con las universidades locales estamos ahora mismo con cuatro tesis doctorales hay cuatro tesis de maestría tres trabajos de pregrado en avance y hay tres proyectos de investigación entre ellos el GEF con el que estamos trabajando en este momento con el PNUD si no divulgamos esto básicamente no podemos seguir adelante aquí de nuevo el libro de bosque seco aquí ustedes pueden entrar a la página web del instituto donde van a encontrar varios recursos web o portales a otras de las redes internacionales de información ya no solo nacional sino mundial sobre ecosistemas secos entonces aparecería Tropy Drive que es una red muy importante que está trabajando digamos en la interfase social y ecológica de los bosques de los ecosistemas secos de escala global o Dry Floor que mira especialmente la parte florística o de Power Slab que está trabajando la parte genética de los bosques secos tropicales este repaso rápido que ustedes se darán cuenta es bastante rápido simplemente quería proyectarse para que vean la cantidad de preguntas que tienen que algunos de ellos bueno pensaban de todo pero que de alguna forma con algo de recursos o con algo también de esfuerzo suya intención se pueden resolver preguntas sobre todo de escala regional que podrían llegar a resolver muchas problemáticas locales pueden criticarme fuertemente y bienvenido en la ausencia de proyectos sociales mucho más potentes pero deben también entender que en este momento nos concentramos en la parte más biótica y ahora mismo estamos iniciando con un trabajo mucho más social que no es solo el del monitoreo sino por supuesto el de la gobernanza y el de la pertenencia hacia los ecosistemas secos incluso el de cambiar la perspectiva que tienen estos ecosistemas secos en el país tratar de de revalidarlos y convertirlos en un ecosistema mucho más interesante sexy por decirlo así y en ello estamos es decir lo social también entra entra acá y les invito por supuesto a que piensen en una respuesta mucho más socioecológica mucho más técnica de conservación de los bosques y reitero tenemos que reinventar nuestro concepto de conservación de bosques secos tropicales porque bajo los conceptos normales en la situación que está no es viable su conservación con esto termino les agradezco mucho la paciencia algunos pudieron escuchar a ratos otros no pero pues bienvenidas a las preguntas es decir hablamos un pequeño espacio de preguntas Iván tú dirás cuánto tiempo más que bienvenidas las discusiones las preguntas y por supuesto mi contacto a través de Iván ya bueno se los puedo escribir acá mi contacto queda a disposición por si requieren algo de la información que les he mostrado hola hola les dejo mi contacto y puedo canalizar por supuesto desde los expertos en flora hasta los que están trabajando bioacústica pasando los que están trabajando con estrategias de restauración en el instituto o pues por supuesto toda la información queda a disposición y si yo las puedo canalizar por si no la encuentran en la página web o hay alguna información más detallada que quieran más que bienvenida así que muchas gracias a ustedes y quedo atento en las preguntas que puedan tener acá ok pues haciendo un recuento solo hemos tenido como algunas anotaciones por decirlo así de algunos participantes muchas gracias por su participación voy a hacer una lectura si algunas personas quisieran preguntar podemos usar el chat nos indican por medio del chat igualmente y habilitamos el micrófono para que expongan su pregunta al inicio de la sesión Aisha María nos comentaba que en algunos mapas nos salía nos sale referenciado San Andrés Providencia ni Santa Catalina bien si tal vez como recomendación ahí se me escucha o no si ella está escuchando excelente comentario ten en cuenta que si especialmente Providencia que tiene coberturas de bosque seco en este momento con Coralina implementamos desde el 2015 una parcela permanente de monitoreo en este momento ya se hizo el segundo muestreo y Providencia ya tiene datos contundentes del desarrollo de bosques secos tropicales mediante estrategias de monitoreo en la zona del área protegida entonces si tenemos a Providencia allí San Andrés no porque no es en realidad una cobertura de bosque seco como tal Providencia si es mucho más representativo de bosques secos y está incluido tal vez en los mapas por la escala por el tamañito no salen pero por supuesto que siempre esto es regaño directo de Brigitte que quien llega a dejar de lado a San Andrés y a Providencia mejor dicho lo saca así que siempre lo tenemos en cuenta ok alguna conversación en la que Ana Botero y Mauricio hablaban sobre el proceso de quemas y el posterior uso para ganadería pues que era letal para el suelo de acuerdo es letal buena reflexión el hecho de que se haya implantado la quema como procedimiento tradicional ya no solo para el bosque seco sino para todos aquellos que tengan suelos fuertemente deteriorados es algo que tenemos que enfrentar tal vez no desde no desde la ecología sino desde un trabajo persona a persona de cambiar un paradigma de uso de la tradición agrícola y eso digamos tiene tanto contexto social que hace que tengamos que mirar cuáles pueden ser los argumentos o las alternativas que se le den a la gente para que dejen esa práctica de las quemas porque especialmente en época seca en estos bosques cada vez que se quema son hectáreas quemadas un comentario de igual de Mauricio Sarmiento indicando que las cifras mostradas serán críticas para parques nacionales y bueno que hay esfuerzos para apoyar la consolidación de APES y BST BST ok para ellos que no están interesados en declarar en área de bosque seco estoy de acuerdo creo que hay un problema entre lo nacional y lo regional y es es que hemos caído en un pecado y es usamos un solo indicador una sola meta que es la hectárea conservada o la hectárea restaurada me entenderán que esto está en el tablero presidencial es de altísima prioridad para el gobierno está en el plan nacional de desarrollo y por supuesto está en las metas internacionales como la meta ICHI y yo creo que el país entero entró en una dinámica que las instituciones del país entregan una dinámica de contar cuántas hectáreas logré conservar entonces por supuesto si yo tengo dos hectáreas o tres hectáreas de altísimo valor ecológico pero son solo dos revisten muy poco interés en el logro de una meta porque yo de dos en dos no lo voy a hacer y eso ¿qué afecta? afecta a los ecosistemas más fragmentados y en este caso quien paga o quien peca es por supuesto los ecosistemas secos en general especialmente el bosque seco eso el esfuerzo regional debe hacerse el caso de Empatía y en el caso de Corponor por ejemplo fue un caso clásico ya se iba a declarar un área nacional un parque nacional al lado de Cocuta y de repente por ciertos factores o ciertas razones el área empezó a reducirse tanto que ya después de X hectáreas la responsabilidad quedó en la corporación autónoma y yo entiendo que las corporaciones tienen sus propias dinámicas y no siempre pueden lograr sacar áreas regionales protegidas porque no es fácil y es por eso vuelvo e insisto que no le podemos dejar el papel a la nacionalidad digamos en la escala nacional y tampoco podemos pensar solamente en que la protección mediante áreas regionales o nacionales es la única ruta Ana Botero habla sobre el campo de las compensaciones por pérdida de biodiversidad son una ventana de oportunidad muy poderosa y implementar el ganado a nivel de corporación puede ser útil junto con portafolios de áreas por compensar que tengan priorizados bosques secos de acuerdo Ana yo si me preguntan y es opinión muy personal yo pienso en este momento que unas compensaciones bien hechas son el motor para el gremio ambiental sacar adelante la gestión ambiental que tanto hemos pensado y de la cual siempre nos quejamos porque no hay tiempo y no hay plata y bajo compensaciones ambientales podríamos tener una ventana de trabajo tanto con tiempo porque es por la duración del proyecto y de recursos porque además son miles de millones de pesos los que hay que aprovechar ¿cuál es mi reflexión? en este momento creo que el manual de asignación de compensación terrestre y el que se viene que es el dulce acuícola requieren muchísimo ajuste requieren mucho más detalle pero ahí están los recursos entonces yo pensaría especialmente para los que están trabajando en corporaciones que el problema de las compensaciones puede dejar de ser un problema una especie de papa caliente en las manos y se tiene que convertir en oportunidades lo que pasa es que esas oportunidades hay que saberlas canalizar y para saberlas canalizar hay que tener claras las prioridades de escala regional por eso cuando hablé de algunos de los casos exitosos de planificación de escala regional es básicamente como decir tengo organizadas mi casa tengo organizadas mis prioridades bienvenidas compensaciones porque sé a dónde llevar los mejores esfuerzos dejo esa reflexión en el aire ok bueno preguntaba Elías González ¿por qué en la medición bioacústica se presentan mayores ruidos a nivel intermedio? bien gracias Elías no son ruidos vamos a llamarles sonidos en realidad entiéndame una cosa la medición bioacústica se concentra en los sonidos de la naturaleza entonces básicamente uno identifica sonidos de anfibios y de aves que sonidos emiten en el día y en la noche ¿qué es lo que ocurre en las zonas intermedias de bosque seco? entiéndame zonas intermedias son niveles intermedios de degradación cuando un ecosistema llega a la madurez es porque la competencia entre las especies llega a un punto tal en el que consolidan de largo plazo en una zona de desarrollo intermedio de madurez de un ecosistema piensa en un bosque secundario es un bosque que está en plena dinámica es decir en donde está la competencia por luz la competencia por alimento la competencia por hábitat en plena actividad y es por eso que es normal y es lógico encontrar que en estos bosques secundarios en pleno desarrollo haya una diversidad mayor entonces la señal que hay que dejar acá más que toda esta carreta un poco científica que les acabo de contar es que son muy valiosos los bosques en desarrollo es decir los bosques más llamados secundarios pueden ser igualmente valiosos que los bosques conservados es para que no los midemos ni con desprecio ni los dejemos en un segundo plano en la gestión del día a día Diana Vargas dice no solo los bosques secos deben amenar en el postacuerdo de manera general comenzaremos a evidenciar una alta demanda de los recursos naturales y ecosistemas estratégicos en esta meta de reinventarnos e innovar hacia la conservación qué estrategias se tienen contempladas esa pregunta es muy compleja y te la respondo desde su misma complejidad porque nosotros mismos no la hacemos primero de acuerdo en que no son solo los bosques secos lo comento acá porque estamos hablando del bosque seco pero esto está afectando todos los ecosistemas a todas las escalas desde la alta montaña hasta las ciénagas de tierras bajas bajo el escenario de postacuerdo lo que tenemos son comunidades que están retornando a áreas que antes estaban vedadas o y van a verlo dentro de poco la situación va a ser miles de personas que están en este momento en áreas de concentración dispersas por todo el país retornando o a sus terrenos originales o llegando a terrenos que no estaban o que no están siendo utilizados se han planteado estrategias un tema un tema interesante lo que van a ser los planes de desarrollo estratégico territorial o los PDETs los PDETs ustedes saben que en el acuerdo 1 de la Habana se plantea que en dos años el país tiene que tener una planificación ambiental a escala nacional y dos que dentro de esa planificación a escala nacional van a haber un número X de municipios pasan de los 100 municipios que tienen que tener muy acordados unos planes de desarrollo estratégico territorial para mí desde el punto de vista de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos desarrollo estratégico territorial tiene que ver con encontrar el balance entre el uso de la tierra versus la conservación y yo creo que ahí y los PDETs entiéndanme que en este momento no tienen un 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 capítulo o un un orden en un índice suficientemente claro y siendo que es el punto de incidir en que hay unos PDETs mucho más abundantes en términos ambientales que no por ejemplo los planes de organismo territorial en donde lo ambiente puede ser muy flojo ahí veo una oportunidad la transformación es algo muy difícil porque es gente que está en los planes de desarrollo que vienen a ser de alguna forma digamos más vinculantes más obligantes puede ser la oportunidad regional para la conservación ¿qué estrategias de ACC te refieres a qué? Martín nos confirma continuamos con la pregunta relacionado con las áreas de bosques secos tropicales que fueron excluidas temporalmente de minería ¿cuántas de ellas alcanzaron a ser declaradas durante el tiempo de exclusión que Mauricio indica que cree que ya terminó y que va a pasar con aquellas que no fueron declaradas? el tiempo de exclusión sí Mauricio ya acabó esto en 2016 acabó lastimosamente y no la luchamos para que se volviera a renovar esa moratoria pero no ocurrió lastima al instituto a día están llegando solicitudes de conceptos de declaratoria de áreas regionales y entiendo que pocas pero algunas llegaron a quedar declaradas especialmente en zonas de Cauca y Magdalena todas de intención regional ahora lo importante acá es al margen por supuesto de la declaración en términos de exclusión yo vuelvo y dejo la reflexión el escenario no es simplemente declarar el escenario es tenemos que entrar yo no sé de qué manera a negociar porque es que básicamente de lo poco que nos queda la viabilidad de declaratorias es muy limitada y esto tiene que llegar es hacer acuerdos o con los grandes actores transformadores del territorio minas hidrocarburos hidroeléctricas etcétera o acuerdos también con los propietarios de algunos predios para que digamos se logre generar una especie de filosofía de la conservación de estos ecosistemas secos porque no yo no creo que la ruta necesariamente es una de las respuestas pero la única respuesta no va a ser la declaratoria de arras regionales protegidas ok ya Martín nos confirmó la pregunta es qué estrategias de adaptación al cambio climático se pueden alinear para la conservación de estos ecosistemas para mí una de las más importantes Martín y lo estamos discutiendo de hecho en la mesa de cambio climático es la la restauración como respuesta como una de las respuestas frente al escenario de pérdida de coberturas y erosión es decir si lo que nosotros estamos buscando es evitar o mejor mitigar esta situación de cambio climático pareciera ser que tratar de encontrar aquellos elementos ecológicos de la biodiversidad que tengan mayor tolerancia a la degradación puede llegar a ser una muy buena respuesta de adaptación a futuro en pocas palabras creo que ustedes todos han escuchado el tema de restauración y la restauración suele mirar al pasado es decir qué fue lo que se perdió y cómo lo recupero o lo rehabilito pero aquí se trata de mirar hacer una especie de restauración al futuro es decir qué de los elementos tienen mayor tolerancia por ejemplo estrés hídrico pueden soportar de mejor manera los cambios y tratar de considerar escenarios de rehabilitación de ecosistemas que permitan adaptarnos mejor a un escenario de cambio de escala global a futuro aquí aproveche una pregunta relacionada que acaba de hacer Tarea Gómez ¿quiénes componen esa mesa de cambio climático? eso viene incluso de escala internacional es decir esto tiene que ver con toda la mesa a escala global de cambio climático de la cual me imagino habrán escuchado toda la reciente COP que hubo en París y se vuelven a reunir ahora en diciembre de nuevo el país es firmante y el país tiene un compromiso a través del ministerio de convocar digamos una mesa de trabajo en donde está recogido el SINA donde está recogido la SOCAS también donde está recogido el ministerio y la academia entonces sí es una mesa tanto global y es un ok Juliana cordial saludo felicitaciones por tan interesante y profunda charla nos dice mi pregunta orientada a la idea de cambio de paradigmas en prácticas cotidianas como las comunidades organizadas que trabajan la conservación localmente pueden voluntariamente con el Humboldt para llevar a cabo es la conservación ya está pasando Juliana detrás del GIF una de las prioridades del GIF y especialmente el trabajo que se ha hecho de paisajes rurales patrimonio natural y Humboldt es sentarse con las comunidades a definir prioridades de conservación pero entiéndanme que todas las prioridades de conservación se están moviendo en un marco amplio de la conservación es decir no es preservación aquí de lo que estoy hablando es de estrategias de uso sostenible que vuelvan a revalidar productos estratégicos de los bosques secos tropicales muy relacionado por supuesto a crecimiento verde y todo el uso de especies potenciales para el comercio para digamos para la venta y adicionalmente lograr acuerdos en donde algunas zonas no se tocan por ejemplo donde hay bocatomas de acueducto donde están algunas cuencas estratégicas donde toque restaurar otras y en los casos de restauración lo que se viene haciendo es que todas las actividades de restauración y el monitoreo al éxito de esa restauración se hace con las comunidades locales es decir es la misma gente de la vereda la que hace el aislamiento la que hace el vivero la que hace la siembra y la que después hace el reporte de presencia ausencia de especies de flora y de fauna no hay otra manera y creo pues de acuerdo a tu pregunta especialmente esa creo que es la única y la mejor forma de crear pertenencia hacia la conservación de bosques secos tropicales ojo cuando hablo de conservación hablo en el marco amplio de la conservación entiéndanme que ahí estoy incluyendo en conservación preservación uso sostenible y restauración algo más puntual que pregunta Juan Fernando sobre cuáles son las estrategias locales de conservación en la cuenca del Patía desde el componente investigativo en la zona del Patía Juan especialmente en el área sur de Cauca y el norte de Nariño existe en una pequeña no es una reserva es una pequeña finca privada que es una reserva de la sociedad civil una parcela permanente que fue instalada o implementada por la fundación Gaica ellos tienen sede en Pasto y esa parcela permanente es la que nos están dando algunos datos de flora y fauna clave para esa zona seca del Patía pero debo confesar que el trabajo en general en el Patía ha sido muy difícil porque digamos la intencionalidad de de conservación en la región no es algo que esté muy implantado en la comunidad local por lo que bueno recuerdo muy bien por ahí en el año 2014 cuando intentamos en la zona especialmente del Cauca del Patía caucano trabajar en potenciales declaratorias de nuevas áreas regionales y trabajar por supuesto en la implementación de algunas parcelas permanentes de monitoreo que nos dieran datos de biodiversidad y de recuperación del bosque no fue posible no encontramos mucho eco puede ser que la situación ya haya cambiado pero en este momento lo único que hay para determinar la respuesta es una parcela permanente que está en avance Miguel Pérez pregunta si existen estudios de régimen hídrico en los bosques secos y la dinámica de esta escala multitemporal tengo entendido tengo entendido que el profesor Conrado Tobón de la Universidad de Antioquia tiene un estudio o tiene estudios de ecohidrología en bosques secos tropicales con una mirada multitemporal e incluso tiene modelación a esta escala nosotros no la hemos hecho por una razón como somos un instituto de biodiversidad especialmente no hemos entrado en la parte más hidrogeológica y de revisión del régimen hídrico no estoy muy seguro si el IDEAM tenga alguna cartografía asociada valdría la pena mirar en la página del IDEAM si por ejemplo a partir del Estudio Nacional del Agua el PNA que es de una escala muy general ellos han ido a una escala más específica a estudiar regímenes hídricos en zonas de bosques secos tropicales pero al menos desde el instituto no lo tenemos sé que hay algunos expertos secos y hidrólogos que lo vienen avanzando y como te digo Conrado Tobón podría tener un estudio interesante de mi vida Mauricio pregunta dentro de esa estrategia de restauración y adaptación al cambio climático se está pensando también a nivel será actitudinal a ver a ver que dice actitudinal 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 ok pensando en alcanzar conectividad ecosistémica actitudinal o solo a nivel horizonte de hecho Mauricio siempre se piensa en formar actitudinal gradiente ahora mismo con un proyecto grande de riqueza natural que está financiado por por Estados Unidos se van a plantear dos ventanas del trabajo de María digo esta es ando hasta ahora una en Montes de María otra en Perijal pero nuestra prioridad fue seleccionar dos cuencas estratégicas que representan bosque seco tropical pero que todo su recurso hídrico en realidad está bien viniendo de digamos de un escenario de aprovisionamiento de agua desde los páramos y bosques nublados en la zona de Perijá y en los bosques altos de Montes de María entonces sí tienes toda la razón y clave para el resto si pensamos solamente en franjas horizontales estamos perdidos de hecho los flujos de materia y energía y especialmente los de agua que es determinante para las zonas secas y para las comunidades de zonas secas siempre tendría que tener un contexto y es voltear a mirar para arriba Ángelo Rivero pregunta ¿qué tan factible es lograr procesos exitosos de restauración del bosque seco entendiendo que es un ecosistema bastante particular? ¿otra vez cómo es? dice ¿qué tan factible es lograr procesos exitosos de restauración? la respuesta puede tener muchas aristas Ángela un proceso exitoso de restauración se evalúa es decir el éxito de la restauración lo evalúas únicamente en función del objetivo que te planteas entonces si tú me preguntas ¿qué tan factible es lograr un proceso exitoso? te voy a responder dependiendo de la pregunta que te hagas si tú dices yo quiero recuperar un bosque seco al estadio a su estadio original antes de cualquier disturbio yo te digo va a ser muy difícil en el tiempo y con los recursos que tengas disponibles lograr si yo me planteo un objetivo intermedio que es tal vez mejorar la cobertura o mejorar el aprovisionamiento de agua o mejorar por ejemplo el suelo de una zona de bosque seco tropical entonces tengo otro objetivo y a partir de ahí entonces ya evalúo mi éxito una de las mejores maneras y esto lo dice el monitoreo es plantearse metas de corto mediano y largo plazo entonces solo para ponerte un ejemplo yo me planteo un objetivo de restauración y es quiero recuperar el 80% de mi cobertura en el 2020 ¿de acuerdo? cobertura no estoy pensando en nada más ¿por qué cobertura? porque mantiene la humedad del suelo porque mejora por supuesto la biodiversidad porque acumula carbono etcétera entonces puede ser que aquí al 2020 yo fije una meta de corto plazo que diga no como mi meta final es el 80% de cobertura pues tal vez lo que quiero yo en los dos primeros años es que mi cobertura al menos alcance el 40% entonces tengo esa meta parcial y digo si a esos dos años no logro el 40% no estoy siendo exitoso y de esa manera te podría decir que sí es factible lograr procesos exitosos de restauración de hecho si ustedes ven algunas zonas después de 20 o 30 años que han sido pastizales en bosques secos tropicales pues son bosques también hay que entrar a mirar con lupa esos bosques qué tipo de especies tienen porque ustedes una cosa es que vean gran cobertura y otra cosa es que se vean grandes coberturas de pocas especies besotes por ejemplo es un muy buen ejemplo cerca a la a la Sierra Nevada de Santa Marta ustedes van al ecoparque besotes eso era un potrero de vacas pero tienen en este momento ya completa que unos 30 años de haber sido declarada una reserva de la sociedad civil y hoy en día es un bosque con muy buena cobertura en donde si uno no lo cuenta sería imposible decir que había habido un pastizal entonces la viabilidad sí existe pero de nuevo te reitero el éxito de un proceso de restauración está bastante objetivo ahí ya nos preguntaba si podría realizar con coralina qué actividades podría realizar con coralina para la mitigación o restaurar los espacios afectados por el cambio climático nada aquí lo que toca Aisha es primero priorizar es decir entendámonos eso es revisar qué tan buena está la información espacial y qué tan buena está tu prioridad en esa información espacial porque si no es empezar a dar palos por todos lados porque pocos recursos y poco tiempo yo no puedo pretender arreglar todo yo tengo que decir empiezo a arreglar por aquí y luego arreglo por aquí y luego arreglo por acá con este poquito de plata y luego con este poquito de plata entonces si me organizo espacialmente voy bien segundo paso una vez me organizo espacialmente podría definir con las comunidades isleñas cuáles son para ellos sus grandes requerimientos qué han perdido qué servicios ecosistémicos son claves para ellos y estos servicios ecosistémicos cómo los puedo recuperar trabajando de la mano con la comunidad local ya puedo empezar a generar preguntas de respuestas ecológicas insisto una cosa por favor desforestalicen la cabeza no siempre un proceso de conservación o de restauración tiene que ver con la reforestación a veces tiene que ver con cambiar un hábito de las comunidades locales a veces tiene que ver con recuperar el suelo a veces tiene que ver simplemente con mejorar el caudal del agua no todo en la vida es sembrar un árbol y yo soy de los que más siembra árboles entiéndanme pero cuando solamente tenemos una mirada forestal estamos teniendo una mirada miope porque no sé solo para abrirte un caso tengo una mina puede que no aplique en la isla pero tengo una mina y voy y siembro árboles en la mina pelada estoy cometiendo un error porque partí de un proceso empezar al revés digamos empezar por el final ahí entonces tal vez priorizar zonas hablar con las comunidades y luego decidir qué estrategias algunas de ellas pueden ser la reforestación pero otras por ejemplo puede ser el manejo de la erosión marina otras puede ser la recuperación del coral que ya también hay muchos trabajos de imbemar de restauración de corales otra puede ser tratar de recomponer digamos todo lo que es el recurso pesquero en algunos casos o alguna especie que fuera determinante de consumo de carne de monte por parte de las comunidades etcétera entonces dependerá todo tiene contexto ok Mauricio Flores pregunta las determinantes son de superior jerarquía pero como las autopistas de la prosperidad vías 4G están por encima de la declaratoria de la reserva forestal protectora del río Cauca ¿quién determinaste? básicamente si la reserva forestal protectora es nacional o es regional ahí es donde está la diferencia de la injerencia de hecho ayer yo estaba en una discusión con el ministerio de una de las reservas forestales protectoras productoras más famosas que es la de Cuencarta del río Bogotá en ese caso por ejemplo esa reserva es nacional reserva forestal protectora nacional pero existen reservas forestales protectoras regionales ¿quién determina hasta dónde llegan los límites y los permisos detrás de esas reservas forestales protectoras? si es regional es un tema de la corporación autónoma regional si es nacional tiene que ver directamente con el ministerio ambiente ni siquiera con el sistema de parques porque estas reservas forestales son una figura de preservación de parques ok creo que esta es la última pregunta pues entonces muchas gracias a todos han sido muy atentos gracias por la paciencia de aguantar sin almorzar y nada bienvenidos lo que necesiten ahí está el correo y pues por supuesto desde el instituto lo que necesiten muchísimas gracias ok muchas gracias por su participación muchas gracias también a nuestro experto invitado por la por el tema muy interesante recuerden por favor completar sus actividades dentro del curso ya está están habilitados y las personas que tal vez llegaron con algunos minutos de retraso mañana tendremos disponible esta grabación dentro de las mismas secciones del curso ok nos preguntan sobre la presentación llegamos la podemos se nota en pdf si está está publicado en pdf igualmente en la sección del curso y ok no hay ninguna pregunta adicional bueno muchísimas gracias nuevamente por su tiempo su participación y puntualidad que esté muy bien buen día hasta luego no hay ninguna no hay ninguna